¡Suscríbete al canal! ¡Acogedme! ¡Acogedme! ¿Cómo te llamas? Sor Benedetta. ¿Y tú? Bartolomea. Casi me caigo. ¿Sor Benedetta? Dios ha puesto a esta joven en tu camino. Hay que manejarla con mano dura, la cual no tengo. Dios te guiará. ¿Bartolomea ha hecho algo para molestarle? No. ¿Siente algún tipo de afecto por ella? Lo que está pasando es blasfemia. Quien debe saberlo ya lo sabe. Si es culpable de la blasfemia de la que se le acusa, arderá en la hoguera. Las acusaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Los caminos de Dios son misteriosos, pero él me ordena que cumpla su voluntad. Confiéselo todo. ¡Ah! ¡Sacrilegio! Renuncia a tus fantasías. ¡Ah! ¡Confiesa! Los designios de Dios son inabarcables. Quizá hizo que entrara en éxtasis. O quizá Dios nos envía una loca para servir a sus propósitos con sus disparates. No. 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 Consulario mi pare전vä. No. 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 Gracias por ver el video.